Es aquí Héctor Ayala con su mascota invitada en Animalia y que creen ustedes que sea, no es Mario. Se da muy triste porque yo habla. No se ha mal pensado, yo le dije que olía mal que era peludo, que tenía cola larga y demás, pero estábamos hablando de un zorrito. Me da linda porque la doctora corrió, o yo no se la damos. Pero miren esta ternurita, es un zorrito chocolate, de color chocolate. Pero este no huele feo, ya está operado. ¿Qué le tiene que operar, Héctor, para que no huelan? Son unas glándulas que usan para defensa cuando se asustan o algo, están en peligro, liberan el olor y ya los depredadores no se acercan. Es muy chiquete. Pero llega hasta 7 metros y más localizado, o sea, una puntería exacta a los 2 metros. A ver, lo podemos poner aquí en el mancito para que lo puedan ver con esto. ¿Son asimantitos o son agresivos? Pues se los crían desde chiquitos, son animales muy dóciles que se usan de mascota. Esta se llama Rosita, tiene un año y medio aproximadamente. Rosita. ¡Oh, la Rosita, tan bonita! La mofeta, es una mofeta. Es una mofeta. ¿De dónde son exactamente el chisguete, Héctor? Por la parte de atrás, alrededor del año, por ahí sale. Ahí tiene su roceador. Ahí por ahí rocean. Cuando andas por la carretera, casi siempre dices, ¡ay, cuela sorprendente! Lamentablemente, pues son, como no tienen buena vista, se atraviesan en las carreteras o buscando alimento, y pues los carros... ¿Están pegatones? ¿Cuántos años tengo? ¿Hay diferentes colores? Porque casi siempre los hemos visto en caricaturas y en... que son blanco con negro, ¿no? El típico color blanco con negro, pero ya se han estado manejando genéticamente y salen con el color de este chocolate, o todo blanco, o un tipo de gris también. Ay, puede ser todo negro, o sea, puede ser un solo color, no necesariamente pueden tener el clásico... Pues puede haber hipermelanísticos, sí, pero son más ralmanches, mira. Las uñas más largas que Lujca. Son animales excavadores y también brepan. ¿Les cortan? Mira. Sí se les puede cortar, pero pues... ¿Es recomendable como mascota en casa? Sí, sí, claro que sí. Sí. ¿Y qué contraindicaciones, por ejemplo, tiene para... para tenerlo en casa? Este, no sé, ¿tiene un lugar para donde enterrarles, donde rascar o...? Pues no son animales que puedan estar todo el tiempo en jaula, encerrados. Enojado, sorprendido. Enojado, sorprendido. Oye, ¿es un pariente del erizo, verdad? De la equidna, uno de esos, porque se parecen mucho. Pues nomás en mamíferos. De hecho, antes estaban emparentados con los hurones, que eran los mustélidos, pero ya los cambiaron de género. ¿Y algo tiene que ver también con los mapaches y los trahuaches? Son huraños, o sea, son nerviosos de que te puedan atacar cuando mienten la mordida. Pues al principio son desconocidos. O sea, este es muy tranquilo. De hecho, se usa para shows infantiles y todo. Muy tranquilo, pero como ya lo he repetido, sí pueden, pues, estresarse, enojarse y tirar la mordida. No me dejarás mentir, cuando uno es rociado por el orín, podría decir, por el rocío de la mofeta, el almizcle, hay que bañarse con jugo de tomate para quitarse. Bueno, pues ya han hecho muchas pruebas de a ver cómo se quita el olor. Se han embarrado jugo de tomate, vinagre, agua, y que nada, de todo. Y lo que más ha funcionado es lo de... El jugo de tomate. ¿Qué es lo de los hermanos? ¿Useamos la mofeta o el que es otra? Pues la mofeta es este. Pero tienen unos primitos más chiquitos que se hacen bolita, ¿no? ¿O no? Pues los erispos, como decía Capito. El erispos. Pues, o sea, son... Se parece mucho el erispos. Las que se parecen, pero no son... Pero no son nada. No son primos. No son primos. ¿Y qué comen? Bueno, son... Antes estaban dentro del rango de los carnívoros, pero realmente son omnívoros. O sea, comen de todo. Pero hay que tener muy en cuenta, pues, cuidado con su dieta, porque sí tienden a engordar mucho. ¿Sí huele feo? Sí tienden a engordar mucho. Pues mire, mire. No, sabe. No, pero aparte el pelito, ¿no? El que suelta, no te da mucha comeza. Precio de lista de una mofeta. Bueno, alguien como... Como Rosita, este color, alrededor de 7000, 7500 pesos. Ay, caray. Ya vienen con la saculestomía. 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 ¿Qué le das de comer a Rosita? Bueno, esta come croquetas de... Una variación de croquetas de gasto, de hurón, verduras, frutas, a veces huevo. Y manos. Y ustedes, obviamente, ya no tienen el rocío. No, ya, ya tienen la cirugía. Y tampoco tienen la reacción que ya es que levantan la colita y... Bueno, esa es todavía la... Todavía la hace por instinto. Sí, por instinto, pero ya no puede rociar. Esto te ha extrañado, vamos, que no nos trajera así. Y ahora con Rosita... Ya, porque estaba prometiéndolo ya, ya lo traje así. ¿Cuánto te van a tardar en traernos un enserrillito? Un enserrillito. ¿Dos? ¿Dos? No, no, no. Eso es lo que... Hablando de tiempo. Bueno, tres. ¿Qué edad tiene Rosita? Un año y medio aproximadamente. Está grande. ¿Puede convivir con otras mascotas como perros y gatos? Claro que sí, sí. Sí. Convive muy bien. ¿Expectación de vida de las mofetas? Oye, ¿y Grupo Repta qué es? Hasta 15 años. Grupo Repta es un grupo que hace shows infantiles, hace shows en... Hace shows en empresas. Y además hay educación ambiental para los chavitos. Educación ambiental, sí hay varios animales de los que platican y explican muy bien. Algo tan importante, ¿verdad? De cómo cuidar al animalito, de cómo tratarlos bien, de cómo alimentarlos, porque eso es miembro más de la familia y hay que cuidarlos. Me parece muy bien. Aparecieron los datos ahí del Grupo Repta para que usted necesite mayor información de este grupo que, bueno, puede tener educación ambiental por medio de la diversión con la fauna en vivo. Ellos nos llevan a los animalitos, les dicen cómo cuidarlos, qué comen, todas las dudas que los chicos tienen, bueno, ¿no? Y llevan una gran variedad de animales, no solo... Perfecto. Solo a Rocita. Muchísimas gracias a Héctor y a ya la mayor información 46464150 o síganle usted Héctor Conejo. Ya te sigo yo. En Twitter, por favor. No, en Twitter. Yo igual. Rocita, eres una cuera y una guapa. Gracias, Rocita, por haber estado aquí. Te portaste muy bien. Ahora sí, gracias, Héctor. ¿A dónde nos vamos, Albarito? Pues a... Vámonos a una pequeña pausa, ¿les parece? Y regresamos. A ver, 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 ¿Podemos hacer una pausa? A ver, 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 a ver